Un poco más, entramos en Veristromas todavía, ¿eh? Uno igual del del lomo, un amigo de 0,66. Longitud de cota, 0,66. 0,66. Y le toca la primitiva. De pesar, 49 kilos, que pesaba se ponen 800 kilos. La báscula, hay báscula ya moderna, ¿no? Hay báscula moderna ya, ¿no? Por ejemplo, ya han salido unas máquinas de tabaco que tú echas el dinero y sale la máquina y se le va a dar su tabaco, señor, gratis, guau, y dice, ten cuidado, tosa mucho, cosa de esa, para donde te toques. Solo ha hecho el gobierno, el gobierno, ¿eh? No fume mucho, ¿eh? Se dice la máquina así, según confianza que tenga, ¿no? Y las máquinas del peso, las básculas de peso, también entienden ya, ¿no? Entonces, se pesaba todos los días, gachos, no, mejor, de vez en cuando, 49, no, 50, estoy más gordito, ¿no? Equivalente a 0,66, ¿no? Y ese día la báscula, enhorabuena, enhorabuena, pesa 800, pesa 800, ¿qué tal vez le había tocado? 800, una millonada. Y él había ido muchas veces a una casa de chavalitas, llamémosle, de voluntad endeble. Putita, ¿no? Y se coló, pero siempre había ido cortito, iba cortito de Ubrique, y lo único que lo hacían era, Riga Jordón, rápido. Nunca llegaba, nunca llegaba a Coí, ¿no? Se quedaba siempre en cortito, nada, pero ese día va en poderoso, va en traje de Rambo, lleno de cartera, Ubrique, poderoso, y llega con un dineray y coge, que ya conocía a la señora allí, ¿no? A ver, bueno, y lo ve a entrar ella, lo ve a entrar, y dice, ahí está todo el tamagotchi, ¡Vamos, que es el tamagotchi, mi carajo! El tamagotchi de tamagotchi. Que vengo y quiero la mejor, quiero la mejor, yo sé que ustedes tienen remesas que llegan cada momento y quiero la mejor. Así que, no, mire, pero tú, que estoy montando a tocar la primitiva y quiero la mejor, la mejor, la más ganta, la más buena para mí, que me va a hacer de todo. Y dice, la doña de la casa, y dice, Pepi, llama a las intercaladas, a favor. Y dice la otra, ¡Cinthia! Y baja, ¡Cinthia Jordan! ¡Poderosa, poderosa! Una negra, un noventitanto, ya no era la que hay, ¿eh? Me debo de verte, encantado, esta parte era encantado, hola, buenas tardes. Esta parte de aquí, no era gato de Angora, es tigre de Malasia. Y esto no era la que tiene tu casa, sino, ¡Vuelva a tu finca, a tu belleza! ¡A tu cortico! Mira, no veas cuando, Trabagotchi lo ve, cagó en los muertos. Y le dice la grande, ¡Venga, vamos! ¡Caman, caman! Uso, le va para arriba. Lo desnuda. En un momento, pues si desnudara, un bebé, lo deja en pelota, y se pone ya en pelota también, y se sienta en una silla, abre el tigre de Malasia, y le dice, ¡Era ahí delante, era ahí delante! Y dice ella, ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Y dice, se le va a sentar, ¡No, no, no, ¡Piedad! ¡Piedad! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no!